Ayer que empecé a estar presentando a todos los oradores, porque creo que todos hemos aprendido muchísimo. Bueno, y lo repito, un abanico de opciones para poder generar ingresos. Presento en este momento a Gustavo Filipe, de Argentina. Gustavo lleva 10 años en el Internet. Sus comienzos fueron con Red de Blogs y AdSense, y actualmente con CPA Marketing, gracias a Ingresos TV, Alavidez. Actualmente vive 100% del Internet con CPA Marketing y Tráfico PPB. Ha podido generar más de 150 mil dólares en dos años con Tráfico PPB, y hoy nos compartirá su experiencia, su testimonio, para que nosotros podamos comprobar que todo es posible, y sobre todo que el curso de Ingresos TV y la mentoría de Alavidez, Adriel y Gabriel, sí funciona. Bueno, es una de las historias también muy bonitas, así como la de Darinel, porque son personas que hace un año estaban ahí, como ustedes, aunque yo sé que muchos de ustedes generan muchos ingresos a veces más de las personas que están acá, pero no se sienten todavía con el ánimo de venir a contarlo en Tarino. Sin embargo, Gustavo, Darinel, estaban ahí, y este año han tomado la decisión, aceptado el reto, y han sido valientes pasar acá y compartirles a ustedes. Así que, Gustavo, es un gusto presentarte. Por favor, un fuerte aplauso para ustedes. ¡Gustavo! 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 Bueno, y la barra de Gustavo, que nuevamente lo aplauda. ¿Dónde está la barra de Gustavo? ¡Gustavo! 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 ¿Me escucharon? Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí. Bueno, o valiente o totalmente inconsciente de lo que hago. Este, bueno, es la primera vez que estoy enfrente del público, así que tranquilo. A partir de ahora todo va a ser mejor para mí, porque esta es la primera. Este, les voy a contar más o menos cómo empecé. Yo si bien vivo en Internet desde el 2008, lo hacía con nada que ver con CPA, con el tema de Arsene, con el tema de Bloch. En el 2012 llegué a mi pico, hasta que, bueno, vinieron los cambios y a partir de ahí todo fue caída. Hasta el 2014 que prácticamente estaba en cero de vuelta. Y ahí, bueno, empecé a buscar qué se podía hacer, cómo se podía ganar. Yo me identifico mucho con la gente que ahora está en Internet, porque yo hace dos años estaba justamente ahí, en Internet, viendo eventos CPA del 2016. Y me impactó tanto que decidí meterme y tomar acción. Yo apenas terminó, que no me acuerdo si fue en el último día de enero, los primeros días de febrero, empecé, me devoré todos los videos que había en Ingresos TV, y empecé con las primeras campañas. Tranquilo, paso falso, y por suerte, bueno, me fue bien. Pasó todo el primer año, reinvertí todo lo que conseguí ganar. Yo el primer mes es una... es raro, no lo tome como que tiene que ser así, pero había conseguido hasta un pequeño ROI de 50 dólares. O sea, había ganado 50 dólares el primer mes. Y eso es atípico. No esperen que todos van a lograr eso. Pero eso me puso feliz. Me pareció hasta... ¿Qué sé yo? Digo, si esto es... 50 dólares un mes, bueno, hago lo mismo 100 veces y llegaré a 500 en algún momento. No es tan fácil, pero se consigue llegar. La idea mía es que aquellas personas que todavía no están decididas a empezar, o aquellas que todavía no han invertido, incluso están comprando el curso, o aquellas personas que todavía no ven la luz verde al final, que está del profit, o están en el sub y baja, porque una semana sí, otra semana no, vamos a tratar de limpiarles un poco el camino, porque yo pasé por todas. Piché un montón de piedras, caí en un montón de pozos, cometí un montón de errores. Y lo que voy a tratar es de facilitarles el inicio, cómo empezar. Y voy a tratar de ir un poquito rápido, porque me gustaría que me sobrara tiempo al final, para que con eso ya me pudieran hacer una pregunta que a ustedes gusten. Si los temas que voy viendo les surgen preguntas, anótenlos. Ojalá que al final tenga tiempo de contestarles. La idea es esa, acortar el camino al éxito. Porque empezar es lo más difícil. Y para empezar hay que empezar paso a paso. No se puede de la bicicleta subirse a un auto de carrera y meterse en una pista. Porque lo más seguro es que te vas a matar en la primer curva. Además, que para empezar, generalmente la gente no cuenta con un capital muy grande. Entonces hay que pensar tranquilo. De todos los negocios, y todos funcionan los que están acá. A mí me gustó PPB, porque PPB, podés empezar a tu ritmo. La inversión no es tan alta comparada con otros negocios. Y aparte, es uno de los negocios que te da un rol grande. Con una inversión modesta, podés conseguir una ganancia interesante. Con una inversión grande, podés conseguir todavía mucho más ganancia. Entonces, de alguna forma hay que pensar. Ustedes tomarán la decisión de cómo quieren hacerlo. Así empecé yo. Y la idea de cuando uno empieza es ir, es la de aprender. Es la de ir recorriendo el camino y ganando la experiencia. No queriendo saltarse etapas. Es paso a paso. El único límite acá para arrancar es la mente. Porque lo demás está. Está todo puesto. Uno de los problemas que tiene la gente es que generalmente, una característica humana quizás, es que te dicen todo cómo tenés que hacerlo, tenés todas las instrucciones y no las siguen. No las siguen. Están, hacen el 30 metros de camino que tienen que recorrer, desde el punto A donde quieren llegar y ya está. O ya se las saben todas y van por otro lado, después piden ayudas. O no las siguen porque leyeron los dos primeros pasos, ya lo entendí. Y ahí se lanzan. Alargar campañas como la OPEP, después están haciendo cosas que están casi expresamente prohibidas en el libro de instrucciones. Y por eso no les va a ayudar. Bueno, para empezar, la primera parte la voy a tratar de hacer rápido, pero lamentablemente que empieza de lo más fácil. Si no arrancamos bien, vamos a terminar mal. Así que yo, por ejemplo, lo único que trabajo, simple, fácil, no es tan complicado. Yo trabajo nada más que con PPB, en RTX y en Cero Pago. Aparte, uso a veces otras, pero nos concentremos en esas, que son las que yo uso y con las cuales hago dinero. Uso otras redes a veces para ampliar. Para trabajar con esas redes, o sea, en este negocio de SAP Marketing, tenemos tres pilares fundamentales, que podemos llamar que son tres pilares físicos. Bueno, de la fuente de tráfico, bueno, ahí están las características, es difícil y rápido, así que, tal vez es que es mucho más versátil, tenés muchas más opciones de conseguir tráfico, muchas más opciones de poner Keyboard, es más caro también, pero bueno, en definitiva, el resumen es que ambos convierten muy bien en una característica muy buena de ser pares para tráfico móvil. Si van a ser móviles, tienen que ser pares, pretextos, por ahora no funcionan. Los pilares del negocio, como dije, son las campañas, el tráfico y la optimización. Cualquiera de esas estrellas, que yo le dame un pilar físico, porque aparte está el gran pilar mental, que de eso ya se ha hablado, espero que lo hayan entendido, porque también si te falla la cabeza, si no estás preparado, si no estás listo, capaz que por lo más que hagas estrés, vas a tener un problema, lo vas a tener que trabajar. De todos modos, tampoco esperar a estar 100% listo, esto es que tomas la acción imperfecta y seguís trabajando por lo que te va a faltar, si no, no arrancas más. Las campañas son fundamentales, sin campaña no pasa nada. Si en las campañas no tenemos tráfico, tampoco conseguimos nada. Y si tenemos campañas en tráfico y no optimizamos, perdimos tráfico. Para optimizar es fundamental el uso de los tokens. Ya lo hemos escuchado. En RTX los tokens que hay que usar son estos. Si no están usando estos tokens, no están optimizando bien, o por lo menos no al 100%. Mínimamente hay otros tokens también. Estos son los que uso yo. Yo les voy a contar mi historia. Ustedes pueden hacer la suya, pero no se aparten mucho del camino cuando alguien les dice por dónde fueron, porque al final se van a llevar todas las piedras por delante y van a estar en la misma. La idea es que cometan lo menos errores por sí. Yo les quiero marcar las partes que no tienen, dónde tienen que, por dónde no pasan. Aunque yo ya las pasé, por eso si quiere usted no las pase. En RTX esos son. De todos modos, todos estos datos ustedes los van a tener, no se gasta ni copiar. Ahora, bueno, yo te voy a poner estos tokens, tengo que generar las campañas, tengo que usar un tracking. Lo que voy a usar es en Prosper, pero Prosper lo tengo que configurar. ¿Por qué? Porque no me están utilizando todos los tokens en cada campaña. En Prosper tenemos variables, variables que son ocultas, que no aparecen en la URL de destino. En esas variables yo voy a poner información sensible, información que a mí me interese, que nadie quiero que lo sepa. Aunque si investigan, siempre que te quieran escribir te van a desfilar. Siempre que te quieran robar, te van a robar por más alarma que tengan. Pero bueno, basión manual en lo que tenemos. Esto le voy a poner información sensible. Después tengo variables visibles, que son las variables que van a aparecer en la URL, salvo que el anunciante al final haga una redirección y te blanquee todo a la URL, pero mucho sale, que son estas variables de acá. Y tenemos las variables personalizadas, que no se las recomiendo a nadie. Porque con lo único que vamos a hacer en ese caso, salvo que no necesitemos más, y hay otras que no están ahí, pero esas son las que yo uso, las variables personalizadas lo que pasa es que te aumentan la base de datos de Prosper casi innecesariamente. Si las podés evitar, evitálas. Además de hacer análisis con las variables personalizadas, el Prosper es lentísimo y generalmente se va a covalgar. En cambio, todas las otras variables las podés analizar en overview. De todas maneras, ustedes cuando vean la optimización van a abrir, van a ver que a eso les conviene descargarlas en Exit y analizarlas ahí. Ojo. Bueno, ¿cómo hacemos? No vamos a meter todos esos variables cada vez que hagamos un enlace. El Prosper nos las tiene que poner solas. Entonces vamos a ir a Setup en el paso 1 donde dice Tráfico Surce, luego de ingresar la fuente, por ejemplo, RTEK y con Cero Spark, vamos a ver a la derecha esto y vamos a hacer clic donde dice Variables y ahí vamos a configurar las variables y esto se hace una sola vez. Muchos ya lo tendrán hecho. Si no lo tienen bien hecho, lo tendrán que hacer de vuelta. Presionar en variables y se le va a abrir un poco. Así lo tengo configurado yo. En este campo ponen cualquier cosa, cualquier nombre, que le haga referencia a lo que están haciendo. En este otro campo se termina el escenario. En este otro campo ya me queda chico porque ya estoy ya muy cómodo. En este otro campo ponen la variable de Prosper y al final ponen el toque de la red de tráfico. Así queda en Cero Spark. Bueno, así lo tengo yo. Acá en Cero Spark me faltaría una más que sería para saber si el tráfico es premium o común para que me identifique el término. Yo le agrego generalmente una P al final. Ahí en la parte de la Keyboard que dice T202 es un puntero acá, pero no sé. ¿Cómo se hace el puntero? Así no me caigo. Acá, en esta, donde dice Max Keyboard, las dos me dan buena información. En las campañas tipo TAC, Keyboard. En las campañas comunes las que les voy a recomendar con las cuales piensen que es la PPB Keyboard, pueden borrar Keyboard porque la información que les va a dar no es buena. Yo generalmente borro y después de eso que es lo único que tengo que hacer cuando edito el link para ponerla en la fuente. Tipos de tráfico. Dentro de cada red de tráfico anótalo o, bueno, va a hacer una preguntita corta. Es sencilla. Es que me ha pasado cuando ustedes desde la consulta de la red de tráfico que yo he revisado y te cuento que bien que también me recomiendo que está haciendo el seguimiento. Segundo experiencia, ¿está en la propuesta en la red de tráfico o en la red? A veces sí, a veces no o nunca te da la data. Nunca. Si es nunca posiblemente tendrías que tener algún error acá. Guarda que si vos, por ejemplo, a donde le dices en esto, vos le raste y le pusiste una mayúscula ahí ya no te va a andar. Pero me funciona en la misma fuente de tráfico en una campaña para hacer si en la otra no. Ah, eso era. A veces sí, a veces no. Ah, lo que está en internet. Pregunta que a veces Podría ser un caso raro. No sé, a mí no me ha ocurrido que el anunciante te esté filtrando o te esté borrando ese token. Ahí me va a contestar. Sí. Bueno, eh... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no me ha escuchado. Voy a contestar rapidito porque el tiempo es de Gustavo. Creo saber que eso por lo menos puede ser una variedad de lo que tiene una campaña exactamente así. Ya hablé con mi manager y sucede algunas veces en campañas... Sucede algunas veces en campañas donde ellos tienen que subir su ID manualmente. Eso tiene un nombre y la terminología técnica no la sé, pero lo suben después y no hay posibilidad de que aparezca el su ID en el rastreador de Google. Tengo una campaña así y no la paro porque es súper exitosa, pero nunca me aparece el token y en otra de ese mismo dicho sí. Entonces yo dije, no debe haber algún error. Y entonces abro con el manager y me dice que eso, cuando la sube manualmente no hay forma de rastrearlo. Entonces puede ser eso. Entiendo que Fabián, Fabián le dio el que tiene internet, acá nos están preguntando que hay algunas campañas que no te dan el token, como que no te lo refleja el propio. Bueno, a mí no me ha pasado. La respuesta que te puedo dar es que no lo sé. Pasemos al siguiente. Dentro de cada red de tráfico tenemos muchas formas de hacer una campaña. Eso es muy importante. En RTG, por ejemplo, tenemos traffic pop-up Interficial, Native, pronto, esperemos que lo hagane, Intex y ROM. Y en CeroPAR tenemos PPB, Keyword, Keyword, pero Premium, Target, Souse, InApp, que mueva, y ROM. Una de las primeras formas de escalar es cuando vos tenés una campaña, por ejemplo, en Pop, hacerla en Interficial o en Intex, que ahora me enseñó a Werner. En CeroPAR, si lo tenés con Keyword, si la tenés en Keyword, común, la amplías en Premium, la hacés en Target. Estás en la misma fuente, vas a tener más tráfico y no necesariamente vas a tener que aumentar el bit. ¿Cómo hacer que el propio separe los diferentes tipos de tráfico? ¿Cómo hago yo para que me discrimine sin tener que hacer un análisis muy profundo que me lo diga enseguida? Hago esto. Cuando yo voy a, en la fuente de tráfico, cuando yo tengo que insertar la cuenta del usuario y voy a poner un nombre, que casi voy a poner admin o lo que sea, voy a poner el tipo de tráfico. Entonces, en CeroPAR voy a tener todos esos tipos de tráfico y en RTK voy a tener este. Si yo mañana tengo más, lo voy a agregar. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo uso eso? Ah, ¿cómo lo agrego primero? Bueno, en el paso 1 voy acá. Para los que no saben, esta partecita está un poquito más abajo del paso 1 de esta etapa. Selecciono la fuente de tráfico y en el segundo lugar le pongo el nombre que yo quiera ponerle, que va a ser el tipo de campaña que va a tener la fuente de tráfico. Esto sirve para todas las fuentes de tráfico, pueden dividirlo así. Y después voy a adicionar y te va a quedar como en la página anterior. Te va a quedar a la derecha y te va a quedar probado. ¿Cómo lo uso? Lo veo en forma automática en un reporte. Es muy útil en mi caso. Por ejemplo, cuando yo hago una vista rápida, cero parme dice cuántas conversiones con el método de la Keyboard y cuántas con el Target. Eso ya saben que lo podemos filtrar por campaña, lo podemos ver en general. Ambos tipos funcionan. Por ahí puse un ejemplo que en RTX solo tenía POP. Pero bueno, si tuviera Instaticial, si tuviera Intex, ¿qué va a separar? Y yo en una misma campaña si la tengo en todos los tipos de tráfico puedo saber que el tráfico me convierte más actualmente. Y eso me lo da en forma automática. Eso lo puedo filtrar también cuando hago un muestreo, una vista en Prosper, en cualquier, en Vista, en este área, en Visito, en cualquiera. Cuando elisco la red de tráfico al costado que generalmente nadie lo usa, tienen los distintos tipos fuentes y ahí ustedes pueden filtrar y analizar cada tipo de tráfico dentro de una misma campaña. Todo esto hace parte de la optimización. ¿Cómo iniciaron una campaña? ¿Una campaña inicial qué es? Es la primera campaña y tengo una oferta. ¿Cómo hago? Quiero probarla. Primero tengo que entender cuál es el objetivo. El objetivo es si la campaña confiere con la estrategia y el tráfico que yo voy a tener. Entonces vamos a hacerlo como nos enseñó Al. Negocio simple, vida simple. Primero, ¿qué oferta montar? Eso me preguntan mucho. Cualquiera. Todas son iguales. Ahora, claro, puedo llegar a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, no tengo tiempo para montarla toda o tengo un presupuesto bajo. ¿Qué es lo que hago? Entonces yo les recomendaría para estar empezando y empezar a montar campañas que tengan un payado bajo, o sea, un pago bajo. ¿Por qué? Porque le van a consumir menos presupuesto y a su vez le va a dar más data que si empiezan con una campaña alta. La idea cuando uno está empezando es aprender. No es hacer dinero. Están invirtiendo. Ya todos les han dicho que los primeros 500 dólares se les van a ir. Ojalá Dios quiera que no. Pero si se les va tienen que estar mentalizados y se les pueden ir. Lo que tienen que hacer es ganar en data. Entonces van a empezar por países que paguen que el bid sea bajo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren muchas impresiones y quieren conocer cómo se maneja el negocio. Quieren aprender a hacer lead y sobre todo quieren aprender a qué? A optimizar. Si no aprenden a optimizar estamos mal. En RNTX todas las campañas se las aconsejarían que les inicie con full page que bueno eso antes no existía la división. Abasta full page e intersticia empiecen con full page y el cero paro como PPV que es boa que es como siempre nos enseñaron en el curso. Se tienen los parámetros bueno como este tipo para la plataforma según los requerimientos de la oferta ¿cierto? Eso no. No lo vamos a ver. Para iniciar yo siempre coloco el gasto diario al mínimo. Estoy probando para subirlo tengo tiempo no me quiero descuidar me he metido un error o me hice algo mal y resulta que me vienen 5.000 clientes en el primer día o en la primera hora. En frecuencia le pongo también lo preguntan por eso lo pongo acá no es tan importante para mí por lo menos pero generalmente le pongo 1.72 2.72 2 por semana y el cero paro pongo 1 cada 24 que lo que reparta en el día o toda la demanda generalmente eso sirve si vas a consumir todo el presupuesto en el día si no lo vas a consumir en el día es indiferente generalmente yo pongo toda la demanda si no me lo consumo en el día porque me lo vas a en esa yo tengo tráfico nada más que de 8 o 9 y la fuente me lo está ah no me lo está guardando un poco de base de presupuesto para el resto en el día el resto en el día no está nadie yo quiero que me dé todo ahora si me lo estoy gastando si quiero que me lo reparta en el día porque yo quiero tener una muestra de todo el día en eso me convierte en la noche y yo en una hora de 8 o 9 siempre me lo gasto nunca llego a la noche ¿cómo hago este ¿cómo selecciono las primeras borrellas? apliquemos digamos las instrucciones las instrucciones que dicen inicialmente voy a usar solo las urls del dominio y no puse la url de la oferta dije la url del dominio pero no del dominio solo no más de 3 variaciones de la página más relevante eso es lo que hay que usar si la página más relevante es la landing page bueno utilizo la landing page dentro del dominio puede haber una página que sea más relevante de la oferta y voy a utilizar esa y voy a usar la landing page no voy a descartar la landing pero siempre le puse una que va a ser la principal de la principal hay que verificar si el dominio raíz es válido que eso tengan cuidado porque a veces todos ponen el dominio así de una así como viene es .com y se acabó y el dominio es una home de una revista que no tiene nada que ver con la oferta que están poniendo o el 1s es un e-commerce que vas al home y tenés un montón de variedad de cosas y se está disparando cada vez que uno entra ahí y entra para hacer un montón de cosas menos para comprar o entra a comprar algo y no es tu producto el que vos vas a ganar en la comisión si se vende solo ese producto no cualquier otro entonces hay que ver si la home es válida para usarla como URL siempre les recomiendo busquen más profundo no busquen lo básico que sería la home busquen más adentro seguramente van a encontrar páginas más relacionadas en esas pueden encontrar una página donde hay una lista de productos similares apunten a esa no apunten tanto a la home si sea una home genérica agreguen una o dos URLs más dentro del mismo dominio o subdominio de lo que descubrieron pueden buscar más profundo o sea de la primera que es la URL principal y la más relacionada hacen tres variaciones nada más ¿por qué hago tres? ¿y por qué voy a hacer 20? si yo lo que estoy probando es la página si tengo tres URLs que me llevan a la página ¿por qué voy a tener 20 que me llegan a la página? la quiero testear una, dos o tres veces pero no 20 veces todas me van a llevar a la misma página y me van a estar testiendo siempre lo mismo yo ahora estoy testeando entonces con tres variaciones de esa URL que en general puede ser la URL de la landing porque generalmente la URL de la landing es una URL linda que vende que está pensada para ese producto en general va a ser esa le hago tres variaciones y si no no es esa encuentro una agencia más importante hay muchas ofertas que quieren vender algo y la landing te lleva a una home o te lleva a una encuesta pero el producto se vende más adelante entonces mi página que yo voy a hacer variaciones es la que está más adelante algo que me voy a adelantar lo que está más adelante la escuela tengo más adelante nosotros queremos estar o sea nuestra oferta convierte cuando la página dispara el pixel de conversión ahora nosotros lo que queremos estar es acercarnos lo más posible a esa página que dispara el pixel si el navegante de la landing page tiene que pasar por cuatro lugares para llegar a la página que va a disparar el pixel yo les quiero apuntar a esa página a los que llegaron a esa página que están más decididos no a los que llegaron a la primera no voy a descartar la primera pero mi principal objetivo son los que llegan a aquella entonces yo voy a poner la página por ejemplo a veces ustedes hacen una encuesta usted hombre o mujer mujer edad y la quinta página es la que si vos la completaste convierte generalmente los URL cambia a veces no cambia a veces son inframes nada más que están y no cambia pero cuando los URL cambia yo voy a tratar de apuntar más a la última a la que me dispara el pixel yo quiero ser último que pone la cookie no el primero y que después venga otro y me lo ponga encima en Cero Par ¿qué hago para empezar la campaña? tomo todas las opciones que me da del dominio en Cero Par no tengo muchas formas de elegir generalmente te sale dominio.com y listo con más que la oferta esté más adentro bueno las tomo todas y las agrego en esa si no aparece la carpeta o directorio porque a veces sale una carpeta o directorio agrego el dominio y la primer carpeta o directorio que me tiene la landing por ejemplo a veces barra LP o barra Green Game yo la agrego no importa si no está la agrego como board y después agrego el nombre del producto si funciona o sea si es relevante en una campaña que no tiene ningún producto no tiene un nombre con eso empiezo con eso voy a ver si va a convertir otra vez ¿con qué bit inicio? oh gran dilema acá en tanto la acción de carona yo le cuento un bit cuento en la RTX es mejor siempre pecar por bajo que no por alto eso está claro está también claro en general inicio con un bit del 0,1% del pago de la oferta pero eso es variable o menos ese es mi inicio máximo ¿por qué? si es demasiado bajo arranco del mínimo o sea si el 0,1% me da 0,0001% y yo puedo arrancar del 0,0002% arranco del mínimo y si es demasiado alto la oferta paga 100 dólares 0,1% sería 10 centavos quizás sea demasiado alto para empezar entonces empiezo con el doble del bit mínimo yo voy a estar entrando en esta campaña yo no la creo para olvidarme entonces tengo tiempo de subirla reviso el día siguiente cuando ya fue aprobado si tengo el Marvin y en función de ahí me muevo y ya vamos a ver cómo manejar el link pero ese es el vídeo inicial no se vuelvan eso estoy hablando cuando están empezando yo a veces ya no hago tanto eso ¿por qué? porque yo ya sé ya tengo experiencia sé si una campaña va a tener competencia o no pero si no lo saben lo van a aprender haciendo esto con el tiempo lo van a aprender en 0,0% eso es más fácil porque 0,0% nos ayuda y nos indica más o menos cuál es el bit promedio que tiene la que el board estamos buscando si no sale nada arranco con el 0,1% o todavía menos 0,05% de lo que paga 0,0% sale el costo por bid en general de la misma campaña y de la misma en guardia de la mitad que en el RTI reviso al día siguiente y ajusto no tienes ejemplo en eso que eso no va eso es un error eso va no adentro el bit general un problema un tema que casi nadie sabe el bit que yo pongo en 0,0% es el bit promedio que yo le digo a 0,0% que estoy dispuesto a pagar si yo le pongo para hacerlo fácil un dólar de bit general es el bit máximo promedio que yo quiero pagar y yo tengo dos que el board que me hizo un click cada uno si la primera me hizo un click y por la competencia yo pagué 0,5% por la segunda 0,4% está habilitado por mí a pagar hasta un peso 50% ¿por qué un peso 50? y 50 centavos promedio 1 entonces yo lo que estoy poniendo cuando pongo el bit promedio el bit general de la campaña es que el bit promedio máximo que yo estoy dispuesto a pagar de todas las keyboards por eso hay gente que se sorprende cuando pone un bit y la keyboard pagó 10 veces más ¿cómo puede pagar 10 veces más si yo pongo eso? porque posiblemente tenés 100 keyboards que pagaron 10 veces menos o 50% menos vos sumás todo eso el promedio te va a dar el límite que vos pusiste o debería dar debería dar así es como se trabaja entonces tengan cuidado con el sinistromedio porque por ahí ponen una palabrita que no vale nada y eso le habilita que el resto de las palabras paguen mucho más el bit máximo para una keyboard no se puede poner cualquier valor y subirlo hasta el infinito si una keyboard que no ha convertido nunca 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 le voy a apostar más del 1 o el 2% ¿por qué el 1 o el 2%? porque si yo le estoy apostando el 2% quiere decir que si yo tengo 50 impresiones y no me convirtió ya me gasté todo lo que paga la oferta y si nosotros recordamos tendríamos que estar pagándola en un 10 20 o 30% además si yo quiero tener una ganancia que para mi caso mi ganancia mínima es del 100% con la que me siento cómodo quiere decir que esta keyboard tiene que convertir a los 25 clics si yo le pongo un 2% oye si yo le pongo un 2% tiene que convertir a los 25 clics para ganar 100% por ahí le digo en muchos números se marean después lo pueden analizar tranquilo y si yo ni siquiera tengo tráfico todavía no pude optimizar y creo que con 25 clics me va a convertir está bien ser creyente pero a veces no no si la keyboard se convirtió ya es otra cosa cuando una keyboard target o lo que sea ha convertido ya no se maneja más por el gasto de la keyboard es clave entender eso la keyboard o lo que sea target channel que haya convertido se van a regir a partir de la primer conversión por el ROI el ROI me va a decir cuando para una keyboard o no aparte ya tengo que tratar esa keyboard casi como si fuera una mini campaña aparte ya no pasa a ser el montón ni nada por eso en algunos casos conviene hasta hacer una campaña aparte con ese keyboard pagar el máximo no siempre es necesario diría que casi nunca o sea nunca llegar al smart beat o llegar al tope en cero part tener las cinco luces verdes y querer que se prenda una C subir el beat siempre 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 baja el ROI ahora lo importante es si baja mucho yo estoy sacando data de Adrián ahora mismo yo le estoy comentando a Gaby que yo estoy como que wow porque literalmente todo lo que tú has dicho es todo lo que yo le digo a los principiantes míos que le doy asesoría que hagan literalmente es algo es algo gracioso algo gracioso bueno me alegro pero me gusta porque es también lo que yo hago todo eso es lo que yo hago entonces siempre va a bajar el ROI tengamos en claro eso pero no subir el beat no siempre significa aumentar las ganancias ¿cuál? o sea no es que si yo le subo el beat voy a tener más tráfico si puede ser voy a tener más conversiones si puede ser voy a tener más ganancias no no siempre no siempre por más que tenga más tráfico y más conversiones voy a tener más ganancias y ahí voy a ver decir por qué y acá qué punto subir el beat puede hacer que una campaña empiece a dar pérdidas por este mismo motivo porque no solo que le va a bajar la ganancia sino que puede llegar a un punto hasta que entren en pérdidas y todo por subir el beat para conseguir más tráfico me pasó me pide si ¿por qué no llevas más tráfico? y yo y bueno dale ¿por qué no llevas más tráfico? cuando me puse a analizar tenía un montón de conversiones mi manager estaba contento y yo estaba en pro ¿cómo manejar el beat cuando tenemos conversiones? aparte se los dije recién bueno acá hay que tener ojo al montar campañas paralelas porque nos podemos competir para no competir porque ya cuando tenemos conversiones por ahí ya le montamos otra campaña entonces hay que tener cuidado cuando manejamos el beat en eso para nunca competirse en RTX por ejemplo jamás llegar al beat máximo y no acercarse mucho tampoco sería bastante sano ¿por qué? porque si yo llego al beat máximo y tengo dos campañas hoy están en esta cuando voy a optimizar esta digo uy esta convierte como loco y tengo alguien que me está ganando ah la voy a poner acá después más abajo optimizando otra otra me tope esta un momento con gratis mira tiene un ROI bárbaro uy pero me están ganando voy a poner acá y te estás compitiendo vos mismo y tampoco están muy cerca por eso te dejás un competidor arriba y algún día ese competidor se va y de vuelta seguís en la ruleta tengan cuidado con eso en cero par tener cuidado sobre todo en las campañas tarde en cero par es difícil si voy a tener como no tenés una vez más beat nunca sabés si sos el primero o no sabés en las campañas tipo tarde que ahí te dicen entonces tengan cuidado tengan campañas paralelas con las mismas que el board de revisar la otra porque si no están segundo y quieren estar primero y se van a estar pasando tres mil es más inteligente mover el beat de los canales que convirtieron y igual este porque si ya no digo que no haya que subir el beat de la keyboard por ahí hay que hacer las dos cosas subir un poquito pero si tengo cinco conversiones de tres tres que el board diferente y me resulta que las cinco vienen de dos canales yo que voy a hacer aumentar el beat de las tres que el board o aumentar el beat de los dos canales que me convirtieron en esta especie o veinte y treinta pónganle el múltiplo que quieran si los canales son los únicos que me están convirtiendo le voy a saber un poco el factor de multiplicación digamos del canal en lugar del cien por ciento le pongo ciento cincuenta que es como si le hubiera aumentado el cincuenta por ciento al beat pero nada más solamente esos canales no a los otros a una cosa yo cuando lanzo una campaña porque soy un poco más arriesgado yo las lanzo con todos los canales el que se está iniciando podría lanzar empezar con el canal cincuenta y trescientos les facilita la 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 optimización aunque yo les recomendaría que si quieren lancen esos dos con el cien por ciento y el resto al setenta y cinco este o al cincuenta porque los otros convierten muy bien sobre todo cuando se van desde Estados Unidos en cero par varía el beat por caigüero ah bueno en el otro es por canales y en cero par no se puede no varía el beat general si una campaña me convierte porque yo estoy subiendo el beat de todo de todo el que anda de la que no anda y en cero par lo que tengo que hacer es yo porque lo estoy diciendo esta gente que no lo hace en cero par lo que tengo que hacer es subir el beat por cada una de los công y si estoy en una campaña de un 준비 subir el beat del target que me he convertido Valer el BID Conceptualmente para mi no es optimizar la campaña Optimizar para mi Sacar lo que no sirve, la basura, lo que no convierte El BID me está justamente Manejando una variable que convierte El BID lo necesito, no lo puedo descartar Para mi El BID no es optimizar la campaña Podemos llegar a consensual que es optimizar la ganancia Puede ser Pero no es optimizar la campaña Hay una gráfica que relaciona el ROI El BID y las ganancias Si nosotros Obviamente no tenemos conversión, estamos con 0 BID 0 Cuando tenemos la primera conversión Vamos a tener una pequeña ganancia Tenemos una sola conversión, pero generalmente vamos a tener un ROI El más alto que vamos a conseguir A medida que aumentamos el BID El ROI Empieza a caer Indestructiblemente, lo pueden hacer en un cálculo O una simulación en Excel si quieren Y las ganancias van a ir aumentando ¿Por qué? Porque yo tengo más conversiones Va todo bien, pero el ROI no cae en todo esto Acá nos arrancamos con un ROI que si ya ponen el de 1000 Y acá ya tenemos un ROI de 300 Llega un punto en que la ganancia se hace máxima Y el ROI todavía no está en 0 obviamente Ok, vamos a meter el punto de acá ¿Qué pasa acá? Aumenté tanto el BID que ya el ROI es 0 Y si el ROI es 0, la ganancia es 0 Si yo sigo aumentando el BID Entro en pérdida Por más que yo tenga muchas más conversiones Y mucho más gráfico Este gráfico ¿En qué sentido? ¿Qué consideración tenemos que tener? Que la tasa de conversión supongamos que permanece constante ¿Qué sería lo lógico? Porque yo al variar BID no tendría que variar la tasa de conversión Pero la tasa de conversión seguramente va a variar por otros factores Pero no por el cambio que yo hice No vamos a tener la tasa todos los días Entonces si nosotros tenemos la tasa Si me está convirtiendo cada 100 impresiones Si yo le aumento el BID Obviamente hay que ponerle que aumente el tráfico Aunque puede haber un punto en que yo aumente el BID Y estoy pagando más y el tráfico no me aumenta Pero supongamos que tenemos suerte Me aumenta el tráfico Nos van a aumentar las conversiones Pero sin embargo esta curva se va a repetir siempre Lo que va a variar es que En función de cómo el tráfico aumenta Cuando se suba el BID Esta pacita que está acá puede estar acá Entonces puede tener una pendiente alta Y una caída paulatina Puede ser una caída de forma así como de paracaídas Puede ser así El ROID también se puede correr más acá Puede subir despacito Puede caer abruptamente Va a variar en función De cómo varía el tráfico con el BID Pero siempre se va a cumplir esta regla Vamos a tener una ganancia máxima Y a partir de ahí si seguimos subiendo el BID Por más que más conversiones tengamos Va a bajar la ganancia Entonces subir el BID Y conseguir más tráfico y más conversiones No siempre es tener más ganancia Ahora el plato lo van a hacer ¿Y dónde está? ¿Cuál es el ideal de la ganancia? Bueno eso no existe un número pico Porque ya les digo que estas curvas Dependen de cómo varía el tráfico En función de cómo yo varíe el BID Ustedes se vieron Sobre todo en RTX Que hay tráficos que son una línea recta Otros que son como una pancita que sube Otros que suben Y después se hacen plano Bueno eso va a ser que estas curvas se muevan En general yo hice varias simulaciones en Excel Y me resultó que Voy a tener que venir el año que viene Porque no llegué ni a la mitad de la presentación Este Bien Es una pena Bueno eso me pasa porque es la primera presentación Y me la paso Para que se vean todo lo que se han perdido Voy a pasar rápido Pero eso Lo voy a hacer Para que no se puede venir esta semana que viene Con todo lo que se han perdido Bien Les tiro los títulos ¿Qué hago cuando una campaña no tiene tráfico? Bla 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 ¿Qué hago si no tengo... ¿Qué hago si no tengo... Esto, 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 todo ¿Qué haces si una campaña ya convirtió en importante? ¿Qué hago si no tengo una campaña? Esto, 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 esto... Estalando campaña con varias conversiones Wow ¡Eso parece interesante! La gente con varias conversiones va de 10 ¿Y qué hago? Y esto, 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 esto también Y esto, 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 etc. pero que pasa si tengo muchas conversiones como escalo el segundo nivel y pongamosle que yo tengo 200 conversiones o si tengo 50 pero en alto rollo yo ahí ya paso a escalar más alto bueno, indudablemente hay que hacer todo esto cuando necesito usar una prelandia porque no siempre necesito una prelandia las prelandias generalmente se usan en estos casos y en estos otros es mejor usar un link directo cómo configurar rollo para una prelandia bueno, eso es básico, eso lo pueden saber lo pueden encontrar en YouTube pero ya por la duda se lo había puesto acá si quieren hacer esto y acá a los estudios después, bueno, ya había puesto cómo examinar esta parte estaba buena hay muchas ofertas de suscripción que generalmente tienen patrones muy comunes que son por ejemplo de esos tipos que ya tienen que haber discusión empezada y si no empiezan la van a ver rápidamente porque hay un montón de estas que le ofrecen ofertas de este tipo es una relación variada pero todas tienen distintas url dominio, perdón pero terminan en esto entonces, ¿qué podría hacer yo con esta campaña? bueno, por ahí podría utilizar Google y usar distintas cosas que encontrarían 1350 resultados en donde tenemos distintos dominios bueno, me repito algunos dominios pero generalmente del mismo tipo de campañas que me podrían ser compatibles con las que yo quiero ofrecer ahí tengo 1330 url pero ¿qué pasa? son muy generales entre todos los países en todos los idiomas yo puedo filtrar puedo hacer que Google se trabaje para mí decirle que me muestre nada más que campañas en francés y que promuevan esto y obtengo 356 si quiero algo más le pongo Samsung con una barreta que significa O en Google por si no sabía y utilizo el token de GIN url que obtengo 426 url de ofertas de suplición para Apple y Samsung y que la mayoría son en francés puedo sacar bastante de ahí también puedo usar Supermagic para el otro de las otras cosas ¿cómo quedarían los urls en la campaña? bueno, un serie de ideas me copio esos 1330 las pego y listo y podemos hacer algo menos primero si hay una campaña inicial yo inicio con las variaciones de la url de la oferta que dice que está ahí y de la del dominio si es que verifico ¿no? ¿y qué más? voy a agregar los 1330 o en una ampliación yo eso ya lo hago directamente en la campaña inicial pero a ustedes se lo preguntarían lo que están iniciando en una ampliación cuidado tan rápido que se me traba la ley lo que voy a utilizar es eso no siempre que sea dominio completo hay que servir con más vivo y utilizar parte del dominio es parte del directorio yo con esto estoy trayendo a todas esas urls en dos líneas y después obviamente ¿qué tengo que hacer? esto que está acá y esto que está acá esto que está en rojo es importante siempre optimizarlos porque esas dos que se vuelve acá abajo van a tener un montón de urls que en esas no convierten entonces tengo que optimizar esto ya es un poquito más avanzado pero eso está un poco más al final a lo que inician no sé si les recomendaría que inicie de esta forma porque van a tener que optimizar bastante bien te tienen que dominar un poquito los optimizados ¿qué sigue? pero vamos a hacer más ¿qué le habíamos puesto? poniendo a competir ofertas en redes está bueno pero no lo vamos a ver era todo esto todo esto todo esto bueno este es un segundo caso de estudio que podemos hacer ofertas de CPA bueno que busco en general la url que dispara el pixel de conversión bueno y acá y acá y sigo con esto y sigo me entusiasme con el powerpoint y después bueno como busco la página que convierte simplemente siguiendo su paso pasar con los slides rápido entonces bueno usando los filtros una cosa interesante esto y termino hay como le dije muchas formas de hacer campañas en RTX y una forma interesante también de hacerla cuando yo no encuentro donde está la página que convierte o hay miles de páginas que convierten dentro de un dominio o sea que me disparan mi pixel entonces yo que hago voy a poner las mil campañas voy a poner el dominio raíz no el dominio raíz me trae un montón de cosas yo quiero solo la página donde se abre la suscripción pero resulta que se me abren un montón entonces lo voy a hacer para hacer una campaña y usar los filtros de RTX por eso RTX es tan poderoso yo lo que voy a hacer rápidamente es creamos una campaña el setting es todo común le ponemos todos los creativos que querramos según lo que habíamos visto antes no sé si se acuerdan con el tema de la oferta poner compartir frente bueno es muy bueno y vamos a la lista blanca nosotros ponemos en la lista blanca el dominio únicamente el dominio de la oferta y después ponemos como target por ejemplo esto y esto que está acá nos va a llevar a todas las páginas internas que hagan que el tipo se registre que nosotros ganamos plata y no las voy a tener que buscarlo manualmente porque pueden ser muchas y también puedo utilizar todo esto de acá y bueno y así algunas otras cositas más que se podían decir bueno espero haber ayudado a alguien y después vamos a ver cómo lo podemos dos cositas el que quiera ver el que quiera ver escribir o estar hablando o comunicarse con Gustavo él está casi día y noche en el grupo de Skype de Inglés entonces usted ve sobre 400 y pico de personas el que quiera ver la presentación él ve bla 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 demasiado rápido ¿dónde está todo eso? en eventos CPA en el área de participantes del Facebook y aquí lo van a ver es que le ponió un título como él dice el powerpoint no, él no tiene ni idea de lo que es la presentación y cuánto tiempo llega ¿sabes qué? todo eso es lo que te preguntaron y te va a aportar lo que preguntaba y ahí tú lo habías colocado eh lamento haber empezado en eso por algo muy básico pero si no se empieza así vamos mal vamos mal y yo quería hacerle a los que todavía no he pensado a los que no se animan a los que se quieren registrar ahora para que empiecen bien de entrada a ver ¿dónde está la barra de Gustavo? una gran presentación con muchísima información ya para el año entrante Gustavo quedó comprometido entonces no va a ser solo de este que me contigo sino mayor información con más ganas